A mi me dicen... ...Rushbeat Oh, falta el gorro, el profit, no, no, tranqui, no necesito el gorro Oh, 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 what the fuck? 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 What the fuck? What the fuck? Huevo, what the fuck? Huevo, what the fuck? Oh, Faker Huevo, what the fuck? Huevo, pago un millon quinientos ¡Max Queen! ¡Hueyo, mi primer Max Queen! ¡Hueyo, mi primer Max Queen!